A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, quien se encuentra en el puerto de La Guaira, donde se lleva a cabo la salida del transporte rumbo a San Vicente y Las Granadinas con ayuda humanitaria. Baker, te escuchamos. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el puerto de La Guaira, donde, como pueden observar, a través de las pantallas de Venezuela, de televisión, va saliendo la ayuda humanitaria a San Vicente y Las Granadinas. En esta actividad participó la vicepresidenta sectorial para la seguridad y la paz, almirante en jefa Carmen Meléndez. Escuchemos. Hoy es un día donde estamos haciendo patria y que vamos a salpar en este noble barco T-63 con su tripulación de 54 hombres y mujeres acompañados de esta fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar a llevar ayuda a otro país, hermano. Hoy quiero agradecerle la presencia en esta actividad histórica al general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Bolivariano de La Guaira, siempre presente, consecuente, en todas nuestras actividades aquí en el Estado de La Guaira. siempre adelante, mi general en jefe, en cada batalla, en cada actividad, La Guaira cada vez está más bonita que nunca y siempre se lo he dicho cada vez que vengo a este hermoso Estado. agradecerle la presencia al vicealmirante Ramón García Zambrano, comandante de la zona operativa de defensa integral La Guaira, al viceministro Eduardo Hurtado León, viceministro de gestión de riesgo y jefe de protección civil nacional, a nuestro general Arnold, comandante sonal de la Guardia Nacional Bolivariana, que nos está acompañando en el día de hoy, a nuestro capitán de navío, Mendoza Maldonado, comandante de esta unidad, al comandante de Guadalajara, que nos está acompañando en este evento histórico, por demás de hacer presencia en este momento para el SARPE, del T63 con esta ayuda humanitaria a nuestra República de San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas, siempre a través de la historia de nuestro comandante Chávez, unidos en hermandad, a su primer ministro, Ras González, Raúl González, ha estado presente y apoyándonos en todo momento, desde que se anunció la alerta, hoy quedaba discreción, desde que se anunció la alerta, de la erupción de este volcán, la suspirió, de una vez se activó nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moro, al apoyo incondicional a esta República de San Vicente y las Granadinas. Comenzamos con la operación de activar la brigada, la fuerza de tarea internacional Simón Bolívar. inmediatamente nuestro presidente dijo todo el apoyo, todo el apoyo para San Vicente y las Granadinas. Nos activamos, estábamos listos para despegar en el día de ayer, en la mañana, ya con la fuerza de tareas activada, y después nos dijeron que había riesgo en las operaciones aéreas. Dijimos, no podemos dejar de ir apoyando a nuestro país hermano. Inmediatamente nuestra armada se activó, comandante general de la armada, nuestro almirante Serán Despinto, el comandante estratégico operacional, el almirante en jefe, Remigio Ceballos, y nuestro ministro del Poder Popular, para la defensa, general en jefe, Padrino López, para dar todo el apoyo necesario a través de esta unidad. Todo el mundo activado, veinticuatro horas después, el buque alistado para Sarpán, con todo el apoyo logístico necesario de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de nuestro querido gobernador, que anoche mismo, cuando atracó el barco, inmediatamente tenía para vacunar a todo nuestro personal de la tripulación de este barco. colaboración en conjunto, nos activamos todos, y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con las instrucciones, de que vamos, vamos a representar a nuestra amada Venezuela, siendo solidario con otro país, de el mundo. Y lo decía, cada vez que Venezuela sale a otro país, es ayuda humanitaria, apoyar, sin injerencia de nada, ni intervención mismo, de nada, Venezuela siempre ha salido apoyada, como lo hicieron nuestros libertadores, hace más de 200 años que salieron para liberar naciones. Hoy, este día especial, porque el venezolano y la venezolana y nuestro gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sale apoyar a un país hermano que necesita de nosotros, que necesita de todos, y que hoy, pues, va a zarpar esta unidad. Inmediatamente, en San Vicente y la Granadina se activó la alerta. empezaron a evacuar la población que iba a estar afectada a que está más cerca de este volcán que ayer mismo entró en erupción. más de 8 kilómetros de altura llegó a esta erupción en tres oportunidades que ha bajado, pero necesitan el apoyo solidario de los países hermanos. así que hoy en el día de hoy estamos llevando ayuda a nuestro país hermano de material que se necesita en este momento frazadas, amán, sábana, colchones, agua, alimento. Y lo más importante, el factor humano, esta brigada internacional humanitaria Simón Bolívar con 15 hombres y mujeres especialistas en riesgo que se quedarán allá en San Vicente y las Granadinas apoyando hasta que sea necesario, hasta que ellos los necesiten estar allá en esta fuerza de tarea internacional para apoyar al pueblo de San Vicente y las Granadinas. Especialistas en salvamento, técnicos en busca de salvamento, en emergencia prehospitalista, área, técnicos evaluadores de riesgo, técnicos en logística y técnicos en comunicación. Llevaremos también dos unidades de protección civil equipadas para el apoyo que se necesite allá en tierra. Apenas lleguen, serán activados. Se hicieron todas las coordinaciones de parte de los dos gobiernos para que llegue esta representación en ayuda humanitaria. Estos vehículos van equipados en... que son multipropósitos, van bien equipados y también llevan equipos de comunicación. Esta fuerza internacional va bien equipada para aguantar los días que tengan que estar allá. Bien, escuchaban declaraciones de la vicepresidenta sectorial para la seguridad y la paz. Recordemos, el día de hoy salió el barco con ayuda humanitaria rumbo a San Vicente y las Granadinas. Ejemplo de que el gobierno bolivariano brinda ayuda humanitaria de verdad, así lo destacó la almirante en jefa Carmen Meléndez. Con esta información yo retorno en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.